¡Hey! Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, manteniéndose en su casa, manteniéndose con la cuarentena respectiva Así de distancia, un metro y medio, dos metros, para que no le contagien la enfermedad que estamos pasando ahorita Yo estoy haciendo este video para que se entretengan un poco, no salgan un poco a la calle, para que no se contagien ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Cuántos años tengo actualmente? Ahorita actualmente tengo 23 años, el 9 de diciembre cumplo 24 años ¿Cuánto mido yo? Ya estoy midiendo unos 79, unos 78, estoy en esa medida ahorita actualmente ¿Qué color es mi pelo? Pues bueno, no pueden ver mucho, pues creo que es como negrito Estoy sudando por machín, por esta lámpara que tengo enfrente ¡Mames! ¿Cuántos hermanos tengo? Pues bueno, yo tengo 4 hermanos, tengo uno de 19 Tengo uno de 25 casi y uno de 28 ¿Qué onda? Ah, sí mami Perdón, tengo tres hermanos Bueno, mami La siguiente pregunta dice, ¿tengo un tatuaje? Tengo un tatuaje Tengo el nombre de mi hermano que falleció Lo tengo aquí, miren ¿Cuántas mascotas tengo en mi casa? Tengo ahorita tres, tengo dos perros Y un gato, Garfield Rocky y Mampel ¿Cuál es tu hobby? Pues ahorita creo que mi hobby Siento que es hacer TikTok Porque la verdad no tengo nada que hacer en la cuarentena Dos cosas que tengo que tener Cerca siempre Mi teléfono Y tal vez mis audífonos O la tele, tal vez porque ahora miro mucho Netflix Miro mucho YouTube en la tele Entonces creo que sería atrás mi teléfono Y mi televisor El deporte que practico No soy tan así como Sport, no hago ni un deporte ahorita Última película que vi Última película que vi Fue la de Sonic Creo que ni la terminé de ver Pero fue la de Sonic ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita ahorita Creo que es el espagueti Ese está en el número uno Siempre va a estar Es super fan Me gustan los videos ¿Cuál es mi bebida favorita? Mi bebida favorita Panta Fruta fresca Gratiki Esos son mis bebidas favoritas ¿Cuál es mi accesorio favorito? Mi accesorio favorito ahorita es Mi anillo Si canto cuando me ducho Que si Pongo algunas canciones Me gusta bañarme con música Porque sin música no tiene sentido el baño ¿Cuál es mi color favorito? Mi color favorito es el azul Creo que está en top 1 Y tal azul en mi vida Porque la verdad amo el azul ¿Qué estudias o quieres estudiar? Periodismo Pero la verdad por trabajar Yo no pude seguir estudiando Que era periodismo Pero la verdad quiero seguir estudiando Y si tengo que esperarme 10 años Voy a elegir periodismo siempre ¿Cómo decidiste crear tu blog o tu canal? Fue con un compañero Por aquí le dejo una foto de Andrés Andrés fue como que él creó un canal Entonces yo fue como que me inspiré en ese canal Y dije yo voy a crear este canal Y comencé a crear videos Videos, videos, videos Pero hubo un momento Vídeo donde comencé a trabajar Donde yo pude seguir haciendo videos Pero la verdad extraño Quiero hacer videos ¿Cuál sería mi libro favorito? Amigos ¿Mi libro favorito? No mames Necesito comunicar Su libro este Cuando yo comencé a viajar Me voy a guiar en este libro Y me voy a robar un chingue Es mi película favorita No tengo película Pero si tengo una serie Que se llama El Club de los Perros Última canción que escuché Pues la última canción Que escuché ahorita En mi teléfono Fue esta Es Zafa Zafaera De Bad Bunny Último deporte que practiqué El último que practiqué Creo que fue fútbol Que fuimos al parque Barundo con mis amigos Pero ustedes Ni me pregunten Algún lugar que quisiera visitar Cualquiera Ahorita cualquiera Ofrezcanme aunque sea Ir a las reuniones de Valai Porque ahí les voy yo Último regalo que me han hecho Una camisa que mi mamá Me regaló para navidad Porque no me regalan nada ¿Qué comería ahora? Pizza Una buena pizza De cualquier De cualquier empresa Pero que sea De peperón Eso es lo que me comería yo Último sitio que me fui de viaje Que fui a Shokomir En mi último viaje 5 horas de camino La verdad La mejor experiencia ¿Qué te gustaría Que algún famoso Hiciera con un millón De quetzales? Es que ayudara A muchas personas La verdad Las personas que están En la calle Y los vendedores Todas las personas Que necesiten dinero Que se los dé Que se los deposite Y que le regalen Dinero o alimentos Cualquier cosa ¿Qué talla de zapato soy? Yo soy talla 39 La verdad Mis zapatos El emoji ¿Qué te identifica? Mi emoji favorito Ese es de la chidez Lo que haces Porque quedas como Que Estás culo ¿Me he roto un hueso? La verdad No No me he roto ni un hueso Y La verdad Que no quiero ¿Tocas algún instrumento musical? La verdad No Solo toco Tal vez toco Redoblante De mi vieja escuela Por eso creo La última pregunta Te la dejo a ti Para que me la hagas Aquí abajo Pregúntame lo que quieras Cualquier cosa Pregúntame Yo te la voy a responder Todos los comentarios De aquí Los voy a responder Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video La verdad Espero subirlo Regálame un like Comenta acá abajo Suscríbete La verdad Vamos a llegar ya casi A 300 suscriptores Mi sueño Antes de la cuarentena Es llegar a eso Estar otra vez En esta plataforma La verdad Extrañaba demasiado No sabía Cómo regresar a YouTube La verdad Tenía miles de excusas Pero espero que este video Llegue a ti Y que te quite un poquito El aburrimiento Cuídate No salgas a la calle Si tienes que ir al Super B Pero si no Quédate en tu casa Suscríbete Comenta Compártelo con todos tus amigos Espero que te haya gustado Pero bueno Nos vemos en la próxima Good bye